Feliz domingo para todos. Hoy vamos a hablar de las crisis. Es una palabra que se utiliza con mucha frecuencia hoy, haciendo referencia, por ejemplo, a la Unión Europea. Está en crisis, hay tensiones, hay opiniones divididas. O también se habla de una crisis en un partido político, o por supuesto, crisis en la economía. Pero también hay crisis existenciales. Muchas personas, por ejemplo, al llegar a su adolescencia, entran en crisis. Tienen que preguntarse muy a fondo, ¿yo quién soy? ¿Yo quién quiero ser? Los grupos y las parejas también tienen crisis. Muchas veces los matrimonios pasan por periodos de dificultad. Si esas dificultades logran superarse, después de la crisis, la pareja está más estable que nunca. Los grupos humanos también tienen sus momentos de crisis. Y eso le sucedió al grupo de Jesús. Llegó un momento en el que no basta con que haya muchos milagros, no basta con que se multipliquen los panes, no basta con que se pueda caminar sobre las aguas. Además, hay un momento en el que hay que saber, ¿este hombre quién es? O sea, finalmente, ¿a quién le estoy apostando? Esa es la pregunta. Jesús tiene una percepción absolutamente increíble de la gente, una capacidad para detectar en dónde están sus inquietudes. Y en más de una oportunidad, los evangelios nos muestran cómo Él se anticipa a las preguntas o a las objeciones de la gente. Podríamos decir que Jesús las siente antes de que la gente las pregunte. Eso es lo que nos muestra el Evangelio de hoy. Jesús está a solas con los doce y les hace la pregunta clave. Bueno, la gente, ¿quién dice que soy yo? Y entonces ellos empiezan a responder lo que la gente decía en esa época. Llama la atención que la gente en ese momento no piensa de Cristo que sea el Mesías, o por lo menos esa no está entre las respuestas que los discípulos dan. Pero entonces, Cristo, con una gran pedagogía, desciende y concreta más su asunto. Y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Pedro responde, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Yo quisiera en esta oportunidad detenerme en el hecho sorprendente de que sólo Pedro da esa respuesta y de que entre las opiniones de las multitudes parece que no estaba demasiado claro que Jesús fuera el Mesías. ¿Por qué sucede eso? Pues porque Jesús es un Mesías bastante extraño. Si nosotros nos metemos un poco en el corazón y en la mente de los judíos de aquella época entendemos también qué era lo que ellos esperaban de un Mesías. Ciertamente esperaban una persona con una enorme capacidad de liderazgo, esperaban que fuera un descendiente del Rey David y esperaban, y esto es lo más notable, esperaban alguien que les diera el desquite sobre sus enemigos. Ellos estaban esperando alguien que derrotara al poder opresor, en este caso, el poder de los romanos. Al fin y al cabo, se supone que el Mesías, se supone que el Rey es el que va a defender al pueblo. El Rey es aquel que va delante del pueblo, así aparece en el primer libro de Samuel. Es el que va delante del pueblo, especialmente en la batalla. O sea que ellos tenían esa idea. Para ellos el Mesías es el que nos va a dar el desquite, el que le va a dar duro al enemigo para que nosotros seamos verdaderamente libres. Y Jesús no es eso. Jesús no es el que está ocupado en derrotar a los enemigos, en plural, sino al enemigo en singular. Y ese enemigo en singular es el demonio. Y ese enemigo en singular es el pecado. Y ese enemigo en singular es ese pecado que tiene poder en ti. Entonces, nosotros queremos un Mesías que nos quite los problemas, que quite las dificultades para seguir nosotros reinando. Jesús no es eso. Jesús quiere quitar el poder del enemigo en cada uno de nosotros para que Dios reine en cada uno de nosotros. No es tan sencillo descubrir al Mesías, pero si el Padre Celestial nos da su espíritu de revelación, entendemos que este Cristo, exactamente este Cristo, era al que estábamos necesitando. Gracias. Gracias.